Quiero que sepas quien soy, que aunque mucho has fallado, contigo siempre estoy, hijo nunca Te he dejado, yo soy el que ente, tú sabes, mi vida por amor, quien te ha creado y te ha amado y no sabes quién soy Yo soy el que ente, tú sabes, mi vida por amor, quien te ha creado y te ha amado Quiero que sepas quien soy, soy aquel que te salvó, el que su vida entregó El que te dio vida hoy, lo hice por amor, soy aquel que te salvó, el que su vida entregó El que te dio vida hoy, lo hice por amor A ti yo me entregué y tus pecados ya los perdoné y no te sientas abrimido Ya yo limpié lo que has vivido Ya me limpié, porque te encuentras así, si entregué en la cruz mi vida para perdonarte Y ya no sufras más, se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre, tu herida Y ya no sufras más, se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre, tu herida Levántate y te vas Levántate Levántate Hijo mío, ¿sabes qué? Trata y trata, pero no da el paso Por si acaso, pa' rumbo al fracaso Te demuestro lo que siento por ti Mientras tú te olvidas lo que yo hice mal Te he hablado y me ignoras como si no te importara Defiendo mi mano, me dirás la cara Trato de decirte que tienes un propósito Pero por favor no tomas el camino lógico Y cuando te levantas, te canto en la mañana Ya no hablas conmigo, siento si me ignoraras Ya no sé qué más hacer, hasta las piedras te hablan Hijo mío, no quiero que te calles Ya no sufras más, se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre, tu herida Levántate Levántate Hey, yo fui el que entre, tú sabes, mi vida por amor Quien te ha creado y te ha amado y no sabes quién soy Yo fui el que entre, tú sabes, mi vida por amor Quien te ha creado y te ha amado, quiero que sepas quién soy Soy aquel que te salvó, el que su vida entregó El que te dio vida hoy, lo hice por amor Soy tu fortaleza, en mi recesa, todas tus cargas te hablan Y ahora dime, por qué te encuentras así Si entregué en la cruz mi vida para perdonarte Ya no sufras más, se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, sangre, tu herida Tu herida Tu herida Tu herida Jesús Ya no sufras más, se acabó el dolor Derrame mi sangre por tu amor, tan herida Alabanza humana El amor El amor El amor Mi sangre por tu amor Gracias.